Y se le quitó el auto Ah, claro, así es No, oiga, ahí no, envidia que me da Ah, no, chinita, qué bueno Y la estaba pensando yo, yo dije, está lena, qué Ay, muchas gracias, hermanito Bueno, pues un besito Ay, cállate que me duele solo pensar lo que me está diciendo Uy, no, 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 no No calles, tonto Bueno, un besito, pues Cuídense mucho, mañana la llamo Chao